Amigos, tuve una novia Amigos, tuve una novia De la edad de catorce años, era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Váigase hoy y venga mañana Para decirle la verdad De señas llenas Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias van grabadas Anda, palomita, abuela Acurrucate a dormir Y ahí va el saludo, tu llamo Para nuestros amigos de Acapa Y de San Francisco Allá para Saúl Y también para Nato Desde ellas Tiene Tiene Su piquito de oro Y sus alitas Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Aquí en mi pecho Tiene 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 Tiene